No, Dios es la cabeza. No, pero ahorita, y aquí en la tierra. Amén. Aleluya. Dios me los bendiga, estábamos hablando la vez pasada acerca de recuperando la luz. Amén. Aleluya. Y se preguntará, no sé si se pregunte, o se preguntará, ¿cómo que recuperando una luz? Aleluya. En la gloria del Señor, dice la escritura que Dios hizo una luz cuando estaba el jardín que fue puesto en Edén. Aleluya. Dice que la luz del sol, la luz espiritual que brillaba, que era la luz sol, pero si la escritura tiene como que varias cosas y sentidos y significados. Aleluya. Porque estaba la luz del sol, ahí, pero también estaban cubiertos con luz. Para poder estar delante de la luz tienes que tener luz. Amén. Así como los pastores fueron rodeados y cubiertos con la luz. Amén. Cuando iban a ir a ver a el niño. Amén. 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 Pero, si se observa, también dice que tenían que comer de esa luz. Luz, que es el árbol del cual el Padre les permitía. Amén. Amén. No del bien y del mal, sino del árbol de la sabiduría que es luz. Aleluya. No más que esa luz les alimentara dándoles el calorcito. Aleluya. No más que esa luz los cubriera, sino que tenían que comerlo para que fueran llenos por dentro. Aleluya. Aleluya, Santo. En un momento que les correspondía. Bendito Dios. Y comentaba ellos, recuperando la luz. Y diría usted, ¿cómo que la luz? Sí. Por el contexto y lo que hay ahí adentro, en el puro Génesis, en esa parte del primer capítulo. Aleluya. En el capítulo primero, en el capítulo segundo y parte del tercero. La luz que ellos tenían a la disposición. Tanto una luz de cobertura, como una luz que les irradiaba vida. Amén. 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 Para que este cuerpo mortal no muriera. Bendito Dios. Amén. 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 Y es por eso que decimos que recuperando la luz, y que esa luz era el Cristo, el Mesías ya prometido. Amén. 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 Solo nos queda una cosa que queda por hacer, que es, obtener la luz que Adán y Eva les fue dicho que tenían que comer. La sabiduría. Amén. Comerla. Amén. Entonces, nos toca hacer lo que Adán y Eva no hicieron. Amén. Comerlo. Amén. ¿Y cómo es que lo comieron? Aceptando esa verdad. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Amén. Veamos la vez pasada, como el Padre empezó a hablar, y lo dejamos hasta donde decía, como que empieza a cuadrar. Aleluya. El Dios de toda luz. Amén. La luz verdadera. Amén. La luz de su rostro. Aleluya. La luz que ilumina tu camino. Amén. ¿Por qué? Porque nos da sabiduría con un entendimiento de las cosas espirituales. Bendito Dios, gracias. Vamos a ir a continuar y darle prisa a esto, porque está bastante largo. Amén. Daniel Barú, por favor, Daniel 2-2. 2-22, perdón. Daniel 2-2-2. Amén. 2-22. Amén. Aleluya. Y dice así. Y la palabra de Dios en el nombre de Jesús dice, Él revela lo profundo y lo escondido. Conoce lo que está en tinieblas y con Él mora la luz. La semana pasada hacíamos, hacía preguntas para que entendiera la gente de que no estábamos sacando de contexto el principio bíblico de recuperar una luz o de llenarse de una luz. Amén. ¿Por qué es importante? Porque muchos de los cristianos tenemos en mente de que cuando alguien menciona a los iluminados, está mencionando algo satánico. O muchos dicen los iniciados en la luz. Amén. Y lo mencionan y lo correlacionan o le dan un sentido con lo satánico. Así es. Pero eso es una imitación de lo bíblico que está aquí. Amén. Amén. No se confunda, amado hermano. Aleluya. Es bíblico. Amén. Porque dice el Padre de la luz. Amén. Y que con Él mora la luz. Amén. Aleluya. Dice aquí, decían el 22, y con Él mora que la luz. Amén. 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 Que con Dios mora la luz. Amén. Con Él mora la luz. Y quien es la luz. Aleluya. El Hijo, Cristo. Cristo. Amén. En nuestro lenguaje de griego es lo que llamamos el Cristo. Amén. Amén. Ahora vamos, hermana Soledad, por favor. Miquela 7, 8, por favor. Miquela. Miquela 7, 8. Macayas 7, 8. Amén. No malas, sino Miquela. 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 ¿7, qué? 8. 7, 8. Amén. Hermana Laura, vaya preparándose el siguiente, Mateo 4, 16. Amén. En el nombre de Jesús. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas. Aunque more. Aunque more en tinieblas. Jehová será mi luz. Aleluya. Aleluya. Tú, enemiga mía, no te alegres de mí. Pues, ¿a quién estaría hablando? Aleluya. ¿A quién? ¿Con quién estaba hablando el Miquelas? Aleluya. ¿De qué estaba hablando? Sí. Amén. Enemiga mía. Pues, ¿quién es? Como si, cuando dice enemiga mía, como si fuera algo interno de, alguna lucha interna. Amén. 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 O sea, tú, carne mía, diría yo, no te alegres de mí, porque aunque caí, me levantaré. Aunque more en tinieblas, Jehová será mi luz. Amén. Amén. Jehová será mi luz. La pregunta sería, ¿por qué Jehová? Sería mi luz. Si la mayoría de cristianos entiende que estar iniciados en la luz es estar en lo satánico. Bendito Dios. Pero seguimos al siguiente versículo, hermana Laura, por favor. Amén. Amén. Mateo 4, 16. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. Búsqueme. No, no, pero la otra ahí. Aquí la tengo yo. Mucha velocidad. No, 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 no. No, 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 no. Amén. 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 Con él mora la luz, Jehová me será de luz. En Isaías, en... No me acuerdo cuál exactamente. Exactamente. Isaías 42, 6. Revíseme, varón, por favor. Isaías 42, 6. Dios, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por parte de un pueblo por luz de las tinieblas. Por luz a las naciones. No, por luz de las... Sí, de las naciones. Amén. Amén. Pero el que busco es el que es igual, el que completa este de Mateo. Pueblo aceptado en tinieblas vio gran luz. Pásate, hermano, pastor. Gracias. Amén. Bueno, déjame seguir con Mateo. Amén. Mateo 4, 16. 4. ¿Ya no? Sí. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Amén. El profeta Isaías dice que Jesús vendría a ser, lo que leyó el hermano, vendría a ser luz a las naciones. Amén. Que una nación asentada, fíjese, una nación, no dice una región, todo Israel. Amén. ¿Cuánto? Amén, gloria a Dios. Amén. Una nación asentada en tinieblas, más bien, perdón, no dice nación, dice pueblo, y dice una región. Amén. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Amén. ¿De qué luz está hablando aquí Mateo, hermanos? Aleluya. ¿De quién está hablando Mateo, si ya estamos en un Nuevo Testamento? De Jesucristo. De Jesucristo. Del Cristo. Amén, amén. Porque dice, ¿cómo escribió hoy? Vamos a darle un poquito de... Isaías 9, 2, mía. Isaías 9, den la lectura, varón. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Ahí está la relación que no lo está inventando Mateo. Mateo está citando el Antiguo Testamento. Amén. Amén. ¿Cuánto ya? Mateo está citando el Antiguo Testamento. Amén. Amén. ¿Sí? ¿Y qué dijimos que era? Isaías 9, 2. Nomás de que lo pongo ahí al ladito, porque aquí quieren. Aleluya. Isaías 9, 2. 9, 2. Es la misma correlación. El pueblo vio gran luz. ¿De qué gran luz? Amén. Vamos a tratar de entender un poco más. Otros lo sabemos, pero aquel que no entiende o no puede, sabe cómo, más o menos, de qué está hablando, dice, vamos a ir desde el principio del 4. ¿Sí? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Está hablando de qué? ¿De Mateo? Espérame. El 4.12. Mateo 4.12. Amén. Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea y dejando a Nazaret, vino y a Betón en Capernaum, ciudad marítima en la región de Zabulón y Nethalí. ¿Para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón y tierra de Nethalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los Gentiles, el pueblo asentado en tinieblas. Esa es la parte que citaba de allá. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz y a los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. ¡Aleluya! Cuando Jesús oyó que Juan estaba preso, volvió a Galilea. Esta región de Galilea le correspondía a esas dos tribus, a Zabulón y a Nethalí. Es lo que dice ahí, tierra de Zabulón. ¿Quién era Zabulón? Uno de los doce hijos, una de las doce tribus de Israel, uno era Zabulón y el otro era Nethalí. ¡Aleluya! A ellos les correspondía esa tierra. ¡Aleluya! ¿Sí? ¡Aleluya! ¡Amén! Capernaum. Capernaum era una ciudad marítima. Ahí lo dice bien claro. ¡Amén! Si le lee desde el doce. Entonces, ¿de qué luz les está hablando? Aquí dice, Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! Jesús es esa luz. Este es quien le está hablando aquí. ¡Aleluya! ¡Amén! Porque después dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¡Amén! 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 ¡Por eso decimos que la luz de Jesús brille! ¡Amén! Que Jesús brille en ti y brille en mí. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! Lucas 1.79, por favor, Víctor. 1.79. ¡Amén! Empieza a tomar un poco más de sentido. ¡Amén! De que tenemos que recuperar o ser llenos con esa luz, tanto de sabiduría como espiritual. Lucas 1.79. ¡Amén! ¿Todos lo tenemos? ¡Adelante! ¡Amén! Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. ¡Aleluya! Para empezar, no entiendo nada. ¿Cómo que me va a dar luz si dice que yo habito en lugar de tinieblas y de muerte, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz? ¿Cómo que me va a dar luz y que mis pies caminen por sienta de paz? No hace sentido. Solo si es una luz espiritual y que yo tenga una paz y una relación con Dios. ¡Amén! Es la única forma que eso toma sentido. Se refiere a la luz espiritual, no. ¡Amén! 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 ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a ver, desde el 67. Y Zacarías, su padre, el padre de Juan el Bautista. ¡Amén! Fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso salvador. En la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron, desde el principio, salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron. Para, o sea, ahí está hablando de Dios, ¿ok? ¡Amén! De que Dios es la salvación y que los libra de los enemigos, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro Padre, que los habría de conceder, que, librados de nuestros enemigos, sin temor, les serviríamos. Él, aquí dice, ¿de qué enemigos? En santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días, o sea, que nuestro enemigo de pecado, y de nuestro enemigo, que no nos deja servirle en justicia delante de Él. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Desde la iglesia ya lo sabemos, pero es para aquel, si alguna vez alguien ve el video, lo puede entender. ¡Amén! ¡Amén! Sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él, todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos. Ahí está hablando de su propio Hijo, que era para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Pero la entrañable misericordia, por la entrañable misericordia, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora. ¿De quién habla de quien habla de la aurora, de Cristo? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Y qué dice que viene a dar la aurora, en muchos dicen la aurora de la mañana. ¡Amén! Los primeros rayos del sol, pero más abajito dice, que como que nació un niño, que vino desde lo alto, nos visita, para dar luz a los que habitan en tinieblas, en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies. Y dice ahí abajo, en el 80, en cuanto a lo del niño, y el niño crecía y se fortalecía en espíritu. ¡Amén! Ahí ya empezó a hablar de Juan el Bautista, otra vez. ¿Sí? Como él también se fortaleció, pero ahí habla directamente de Jesús. Y si usted va al siguiente relato, viene el nacimiento de la luz. Porque todavía Zacarías es, está relatando Lucas, de Zacarías, que era del Antiguo Testamento. ¡Amén! Que fue un profeta más. ¡Amén! Bien cercanos. Tan pegados. Zacarías era del tiempo. Eran contemporáneos casi, Jesús y Zacarías. Uno con más edad que otro. Pero fueron contemporáneos, o sea, que vivieron en el mismo tiempo. ¡Amén! Les tocó vivir. ¡Amén! ¿Por qué? Porque el padre de Juan el Bautista, estaba ejerciendo cuando le fue prometido el niño. Y Juan y Jesús, carnalmente, eran primos hermanos. ¡Amén! 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 Vamos a ir al siguiente versículo, por favor. ¡Amén! Luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo, Israel. ¡Luz! ¡Gloria de Dios! ¡Aleluya! ¡Para revelación a los gentiles! ¿Por qué tiene que ser una luz revelada? ¡Aleluya! ¿Por qué tiene que ser una luz revelada, Víctor? ¡Aleluya! 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 ¿Por qué tiene que ser una luz revelada? Sí. Pues... Según a lo que estamos leyendo, ahí, que estamos en... Lucas 2.32. 2.32. Rafa de la Luz. ¿Por qué se tenía que revelar esta luz a los gentiles? Mucha iglesia habla de Jesús, pero uno entiende que Jesús es la luz. ¡Amén! Que nos fue revelada. O sea, a nosotros nos es revelado solo Jesús. En un momento reconocemos que nació Jesús, porque hay un antes y un después, pero no a cualquiera se les ha revelado. ¡Amén! O sea, pero en cuanto a la revelación de la luz, del entendimiento que esa luz se llama Jesús. ¡Amén! ¿Quién es Él? ¡Amén! ¿Qué fue lo que vino a ser de todo eso? La diferencia. ¡Amén! ¡Aleluya! ¿Comentario, Víctor? Oh. ¿Por qué se tenía que revelar a los gentiles? Pues, la luz, los gentiles no conocían la luz, no conocían de Dios durante estos tiempos. No era hasta que después que Jesús fue rechazado por Israel, que los gentiles fueron revelados la luz. ¿Alguna que es el versículo ocultivo? ¿Y César? La luz fue revelada primero a los hijos de Israel, pero luego a los hijos de los gentiles. ¡Amén! Porque nosotros, los gentiles, no sabíamos quién era Dios. Sabíamos, los que estaban cerca de los judíos sabían de Dios, pero no sabían a Dios, no conocían a Dios. No servían o se veían comprometidos con servir a Dios. Más bien, como no conocieron, no conocen al Señor. Adelante, va. Y habló el amo del mayordomo malo. Y alabó. No, y alabó. Y alabó el amo del mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus elegantes que los hijos de luz. que los hijos de luz, que los hijos de luz no tienen entendimiento de lo que está pasando, lo que está haciendo. Los hijos de luz, aquí nos habla otra vez, ¿sí? Los hijos de luz. Y como siempre, suelto una pregunta al aire, no me responde hermano, ¿de qué luz y para qué? Seguimos adelante, hermana Soledad, por favor. Juan 1, 4. Juan 1, 4. Juan 1, 4. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Santo! ¿De quién está hablando? ¡Aleluya! Cuando vemos el principio en Juan 1, 1, en el principio era el verbo, el verbo, la palabra, y el verbo era con Dios, o sea que la palabra estaba con Dios. Y esa palabra era hecho de Dios, o Dios también similar a Dios, de la misma naturaleza de Dios. ¡Amén! Y le seguimos leyendo, hacia abajo, desde el 1, 4, hasta el 1, casi hasta el 9. Y déjenle, le doy lectura. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino para dar, por, perdón, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. Como que, dar un testimonio de la luz, y para que creyesen por medio de él. Se está refiriendo a Dios mismo. ¡Aleluya! Dar testimonio de Dios, y que por las acciones de Juan creyesen en Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! No era él la luz, lo que le decía, que está hablando de Dios, ahí lo dice, no era Juan la luz, sino para que diese testimonio de la luz. ¡Amén! O de Cristo. Aquella luz verdadera. Ahí ya nos metió en otro sentido más complicado. ¡Amén! Porque después lo vamos a ver, lo que decía, la luz de la verdad. ¡Amén! Es luz, es verdad. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! La luz, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Yo me preguntaba, y decía, cuando veía las películas y leía cierta parte del Antiguo Testamento, decía, dentro de mí, ¿qué es la verdad? Y la mayoría de cristianos se pregunta, ¿qué es la verdad? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Es una pregunta válida, y es una pregunta cierta, una incógnita dentro de nosotros, de decir, ¿qué es la verdad? Le dijo, le dijo, ¿cómo se llamaba el que lo, se los entregó a los judíos para que los crucificaran? Pilato, cuando se lavó las manos, antes de eso le dice, si conocieras la verdad, te haría libre. Le dice, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Y aquí dice, que esa luz era la verdad. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Es con un poco de detenimiento, dirá uno, está complicado. ¡Aleluya! Porque sí tiene su complicación, ¿cómo que es luz y es verdad? ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! 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 ¡Aleluya! Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, que le alumbra la luz espiritual, que alumbra con sabiduría, que alumbra los ojos espirituales, que lleva su ser por dentro para que puedan ser abiertos sus ojos espirituales. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho. Lo que le decíamos de Génesis 1.1, nos vamos hasta el principio, y Dios hizo la luz or. ¡Amén! Y esa luz or, Dios empezó a dar vida. ¡Amén! Y empezó a formar y empezó a hacer las cosas. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! En el mundo estaba, y por él el mundo fue hecho, pero el mundo no le conoció, porque está, como que está complicado, como que es luz y es verdad, y que él me hizo. ¡Santo Dios! ¡Amén! Dame, Señor, un poquito más de capacidad para poder entender. ¡Amén! Poderte entender y comprender eso. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! Los predicaba el hermano, la semana pasada, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. ¡Aleluya! A su propósito bien vino. ¡Amén! ¡Amén! Pero aún su pueblo no le recibió. ¡Amén! ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Santo! Si su pueblo fue enseguecido, porque dice, pueblo asentado en región de sombra de muerte. ¡Amén! A un suprimo pueblo. ¡Amén! Aún aquellos que entendían que era el Cristo, que era el Salvador, fueron hechos como faraón. ¡Aleluya! Endurecido su corazón para cumplir el propósito de Dios. ¡Amén! No porque ellos lo desearan, sino por un propósito ya escrito de parte de Dios. ¡Aleluya! ¡Amén! Los cuales, dice, más a todos, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¡Amén! Miren, ¿cómo que tengo que creer, cómo que la luz, que es la verdad, tiene un nombre? A quien dice que tiene un nombre, pero que también fue llamado el Verbo de Dios. Y ese nombre, que se hizo carne, que vino con un propósito, y que su pueblo no le reconoció. El pueblo judío o hebreo de aquellos tiempos. Porque no era el solo latino de Judá, era toda, toda la nación. ¿Por qué? Porque los que quedaron en el sacerdocio, que fueron los judíos, o los del activo de Judá, eran los que influenciaban a los demás expatriados, influenciaban a todos los demás judíos. A todos los demás israelitas, perdón, a todos los demás israelitas, a toda la nación, aunque estaban dispersos. A los que no regresaron, los influenciaban. Si estos, que ahorita decimos judíos, que tendrían que ser la tribu de Judá, nada más. Los que están en Israel, la mayoría, muchos ya han regresado de las demás tribus. Pero esos, eran, se supone que, bajo los que cayó el sacerdocio. Y eran los que se dedicaban a estudiar según y a ver. Y eran los que influenciaban a los que estaban lejos. ¿Amén? Juan 1.4 y ya leímos hasta el 9. ¿Amén? ¿Amén? Entonces, ¿cómo que esa luz tiene un nombre? ¿De quién está hablando? Y aquí está hablando. ¿Sí? ¿Amén? De alguien que vino con un propósito, de alguien que ya existía desde hace mucho, que vino con un propósito, que vino a una nación, a un pueblo y que no le recibieron. ¡Aleluya! ¡Amén! Y que esa era la luz de los hombres y que era la vida. ¡Aleluya! El 14. Aquel verbo fue hecho carne. O sea, ¿cómo decir a qué se refiere con aquel verbo? Si un verbo es una acción en nuestro lenguaje. ¡Amén! Esa acción habitó entre nosotros. Es bien ilógico, pero es lo que la Escritura está diciendo. Y vimos su gloria. ¿Cómo que vieron su gloria? En este caso era el apóstol. El apóstol que la pudo ver. El apóstol que pudo ver la gloria de Dios a través. ¡Aleluya! ¡Amén! El Hijo de Dios, que en este caso fue llamado Jesús. ¡Amén! Jesús de Nazaret. ¡Amén! El que todo el mundo conoce. El que murió hace más de dos mil años en la cruz. ¡Amén! ¡Amén! Aquel que se dijo ser el salvador. ¡Amén! El salvador del mundo, el perdonador de pecados. ¡Amén! 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 Vimos su gloria. Y dice, vimos porque cuenta a los demás discípulos y a alguna que otra gente más. ¡Amén! Y a una a muchos sacerdotes. ¡Amén! Gloria como del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¡Amén! Y está tremendo, si le sigue uno leyendo. ¡Amén! Déjenle doy lectura rápido. Juan dio testimonio de él. Juan el Bautista dio testimonio de Jesús. Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes. O sea, ya existía antes que yo. ¡Amén! Porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos. Y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada. Pero la gracia y la verdad vinieron por medio de... Aquí está la respuesta. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén! Jesucristo es la luz. Jesucristo es la verdad. Jesucristo es el verbo. Jesucristo es la vida de los hombres. Jesucristo es el que ilumina. ¡Amén! ¡Aleluya! Porque dice que era Dios, que estaba con Dios. Porque el otro lado dice que él dejó su gloria y vino y se hizo hombre. ¡Amén! Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito hijo que está en el seno del Padre, él le ha dado a conocer. ¡Amén! Hermana Soledad, San Juan 3.19 por favor. Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Aleluya! 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 Aquí nos responde mucho, ¿sí? Y esta es la condenación que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Por eso decimos que no tiene sentido que alguien, que hubo que una luz vino y no, no la acepté. ¡Aleluya! Porque bien claro dice que se refiere a Jesucristo. ¡Amén! En el versículo anterior que leímos, que... ¡Amén! 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 En San Juan 1.18, perdón, 1.17, que habla de Jesucristo. ¡Amén! Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesucristo y no viene a Jesucristo para que sus obras no sean reprendidas. Más el que practica la verdad viene a Jesucristo para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Cuál es el título de hijo? Ya, o sea... Estoy dando interpretación un poquito más. Sí, desde el 19. Y esta es la condenación que Jesucristo, ahí donde dice luz, póngale Jesucristo, vino al mundo. Y los hombres amaron más las tinieblas que a Jesucristo. ¡Amén! Porque sus obras, si en vez de tinieblas, póngale Satanás. ¡Amén! Porque los hombres amaron más a Satanás que a Jesucristo porque sus obras eran malas. ¡Amén! Porque todo aquel que hace lo malo aborrece a Jesucristo y no viene a Jesucristo para que sus obras no sean reprendidas. ¡Amén! Porque el que practica la verdad viene a Jesucristo para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Amén! Toma otro sentido. La Escritura. ¡Amén! ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Amén, amén! Que la luz viene al mundo. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Vamos a darle en continuación a terminar todo lo que da Juan. Necesito, Víctor, un acercamiento lo más grande que puedas a lo que son las Escrituras para que si alguien las quiere anotar, porque a veces yo necesito anotar de ahí y no las alcanzo a ver. Así se dijeron, pero me toma todo el rato. Sin embargo, ¡ah! ¡Amén! Sí. ¡Amén! Me ahorro tiempo. ¡Aleluya! ¡Gracias, Jesús! ¡Aleluya! ¡Gracias, Cordero! Bonito. Me acumulo. Voy a ahorrar para seguir. Necesito, hermano Pastor, que me consiga San Juan 812. San Juan 812. ¡Amén! Dice la palabra Dios en el nombre de Jesús. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Está bien claro el principio que tratamos de buscar y que estamos palmando en esa área. Amén. Amén. En este versículo. Amén. En este versículo. Yo soy la luz del mundo, dijo Jesús. Amén. Amén. ¡Aleluya! Amén. Otra vez, barón. Lee, déjalo. Dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tiniebla Sino que tendrá la luz de la vida Amén La luz del mundo y la luz de la vida Amén Se fija como hay dos Lo que le mencionaba al principio Dos comparaciones La luz del mundo y la luz que esté dentro de ti De la vida Amén Del árbol de la vida Amén 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 La luz de la vida Dos cosas Tenemos y tenemos Hay más Pero por ahorita es hasta donde hemos ido Necesito Juan 9.5 por favor hermana Hermana Soledad San Juan 9.5 Amén Que se trata que estoy en el mundo Luz hoy del mundo Mientras tanto Que estoy en el mundo Luz soy Del mundo Del mundo Amén Aleluya Se acuerda que le decía Que en el Génesis La luz Les daba Los alimentaba Allí estaba siendo Aunque estaba dentro del Cristo Pero por medio de Jesús Les estaba dejando ver La luz Irradiando la luz Amén 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 Aleluya 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 Jesús Aleluya Aleluya Hermana Dos Doce treinta y cinco San Juan doce treinta y cinco Amén Entonces Jesús les dijo Aún Por un poco Está la luz Está la luz entre vosotros Andad Entre tanto Que tenéis luz Para que no Os sorprendan Las tinieblas Porque el que anda En tinieblas No sabe A dónde va Aún Por un poco Está la luz La luz Estaba hablándose Y refiriéndose Al Cristo Que bajó Amén Amén Aleluya Aleluya Gloria a Dios Bendito eres Señor Gracias Jesús Aún Por un poco Estoy Léanme el treinta y seis También Entre tanto Que tenéis la luz Creed En la luz Para que Seáis Hijo De luz Creed En la luz Para que Sea Hijo De luz Amén Aleluya ¿Cómo que voy a creer En la luz? Porque él estaba diciendo Cree en Jesús En el Cristo En el Mesías En especial En el enviado Para que seas Hijos Hijo de luz ¿De quién? De la luz Principal Que es el Padre Amén Aleluya Por medio de creer En la luz Que es el Hijo La otra luz Porque está la luz Del Padre Está la luz Del Hijo Aleluya Amén 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 Necesito Hermano Pastor Va para cerrar 1246 Aleluya De Juan Ahí mismo Amén Yo soy la luz He venido al mundo Para que todo aquel Que cree en mí No Permanezca en tinieblas Queda más claro Yo soy la luz Para que no perezcas En tinieblas Amén Para que todo aquel Que cree en mí No permanezca Sin saber De Dios Amén De la luz espiritual Amén Ay bendito Es que Ya sobre este tema En el Nuevo Testamento Hay demasiado Tela que cortar Mucho Decimos tela que cortar Pero hay mucho A enseñar Acerca de la luz Y sería meterse En todo lo que Jesús vino a hacer En todo lo que Es el Nuevo Testamento Que testifica de Jesús Aleluya ¿Por qué? Ok La luz Nomás vamos a cerrar Hasta ahí Hasta el 50 Yo La luz He venido al mundo Amén Aleluya Yo Yo Amén Yo He venido al mundo Amén Aleluya No dijo yo soy Pero dijo yo El gran yo El chico yo Que también es grande Amén Amén Pero no El yo El yo soy Que es el Padre Aleluya Yo soy el que soy Es el Padre Y el yo soy Es el Hijo Aleluya Aleluya Amén Yo soy el que soy Y yo soy Amén Amén El Padre Y el Hijo Amén Fíjese Yo la luz He venido al mundo Para que todo aquel Que cree en mí No permanezca En tinieblas O sea Que si uno Le acepta Algo Tiene Que salir Y empezar Una luz Que va a empezar A alumbrar El que Oye mis palabras Y no las guarda Yo no le juzgo Porque no me Porque no he venido A juzgar Al mundo Sino A salvar Al mundo El que me rechaza Y no recibe Mis palabras Tiene quien Le juzgue Quien le va a juzgar La palabra Que he hablado Ella le juzgará En el día Postrero Porque Yo no he hablado Por mi propia Cuenta Decíamos En el principio De Juan Cuando leíamos El primer versículo Que les di De Juan Amén Amén En San Juan Uno Del Del 1.4 Al 1.9 Que decía A lo suyo Vino A su propósito Vino Amén Y por eso aquí En el 49 Dice Yo no he hablado Por mi propia cuenta O sea Vine a hablarte De mi propósito Que un propósito Que tengo es El padre Que me envió Que es del padre Él me dio Un mandamiento Es mi propósito El mandamiento De lo que Yo he de Decir Y de lo que He de Hablar Y sé Que su mandamiento Es Vida Eterna Dice que Hablamos Y que era la luz Y era la verdad Pero ya le agrega La vida Eterna Así pues Lo que yo hablo Lo hablo Como el padre Me lo ha Dicho Amén Amén Dios me los bendiga Y hasta la próxima